Capacitación Técnica Automotriz Tamaulipas le da la más cordial bienvenida y un gusto de que esté con nosotros celebrando el arranque de esta primera capacitación online que con mucho esfuerzo, dedicación y obviamente en vísperas de ofrecer la mejor de las calidades y garantías en el servicio, nos honra estar con ustedes en esta primera sección de este tomo número uno de cinco, que está enfocado al área de programación y de lectura de memorias EPROM y microcontroladores. Es por ello que este curso decidimos seccionarlo en cinco tomos, precisamente para llevar una secuencia didáctica un poco más eficiente paso a paso y obviamente con los fines didácticos y todo el servicio que nos respalda por medio de esta empresa. En esta ocasión tenemos el tomo uno que es conociendo UPA. UPA es un programador que hoy en día el más actualizado es el V1.3 y hay unas versiones que es el V1.4 pero aún no están disponibles. existen de varias vertientes y calidades. Hay quienes a lo mejor por ahí ustedes les van a comentar que existe el UPA original y el UPA chino. Hay realmente grandes tabús y grandes comentarios referente a cuál es el mejor. En lo personal su servidor ha trabajado con los dos y simple y sencillamente nos dan un rendimiento idéntico a reserva de que el UPA chino que es el que ustedes están viendo en la pantalla tiene una cualidad que es un poco más lento al momento de leer algunos microprocesadores y que nos puede generar posiblemente errores en la lectura o en la programación. Son pocos los casos comprobados, solamente tengo uno, creo que es un Motorola, pues más adelante ya en los temas de microcontroladores se los hago saber cuál es con el que no pude leer. Y fuera de ello, con el UPA original, simple y sencillamente tenemos un alcance tremendo. ¿Cuál es la diferencia? El UPA chino ustedes lo van a ver tal y como lo ven en la imagen, con sus componentes al descubierto. Y el UPA original viene con un forro plástico negro y pues bueno, las insignias por encima de la marca que lo fabrica. Ustedes si son, en ese caso principiantes o quieren adentrarse en el mundo de la programación, simple y sencillamente con este UPA chino, ustedes pueden tener un alcance muy grande. Ahora, el UPA está enfocado por lo general a la cerrajería en un inicio o de arranque. ¿Esto con qué finalidad? El UPA nos da una cualidad de poder sustraer un pin code extraviado, nos da la cualidad de poder clonar una computadora, podemos hermanar módulos, cambiar el número BIN, cambiar en este caso el kilometraje con fines correctivos, que más adelante haremos el comentario. Asimismo también como eliminar archivos crash en los módulos de bolsas de aire y entre otras cualidades más. Realmente el UPA tiene un alcance tremendo que a mí en lo personal me gusta utilizarlo demasiado porque es un equipo muy noble, es un equipo de fácil conexión, tiene muchos accesorios y simple y sencillamente en lo personal me ha dado muy buenos resultados. Tenemos también lo que es el GQ4, tenemos el Orange y entre otros programadores que realmente tienen sus ventajas, pero al menos con el UPA yo he podido alcanzar hasta un 85% del parque vehicular, en este caso americano y más enfocado es el europeo, más que nada por los componentes internos. Pero realmente como todo equipo tiene sus desventajas y sus ventajas, pero obviamente podremos ir adaptándonos en base a las cualidades y funciones que éste tiene. Muy bien, vamos a dejar algo en claro porque sí es muy necesario dejar estos términos aterrizados y no al aire. La finalidad principal de este encuentro tiene la virtud de que a ustedes se les van a dar las herramientas más necesarias y obviamente las más correctas tanto en técnicas como en procedimientos para que ustedes puedan manejar el programador UPA desde un nivel cero que es desde este momento y al finalizar los cinco tomos ustedes podrán estar en un nivel medio. Ya cada quien con sus trabajos, con sus aplicaciones, simple y sencillamente con su uso cotidiano, ustedes podrán ir explorando un poco más allá de lo que es lo ordinario y realmente es cuando entonces podemos decir que estamos en un nivel avanzado. Eso obviamente cada uno de ustedes lo va a adoptar con práctica. Ahora, al finalizar el tomo cinco, como les comento, estaremos entregando una capacitación hasta nivel medio. Más adelante tendremos ya niveles avanzados en donde estaremos haciendo otro tipo de procedimientos, pero es necesario que ustedes tengan las bases de arranque que es éste para poder tomar más adelante lo que viene por medio de capacitación Tamaulipas. Bien, ahora, hay que poner mucha atención en estos términos. Cuando nosotros hablamos de programación y modificación, se nos vienen a la mente muchas situaciones a lo mejor no legales. En alguna ocasión, por ahí, nosotros tuvimos una problemática enfocado directamente a que este tipo de encuentros son para maleantes, son para hacer el mal o que simple o sencillamente no son bien vistos. Hay que aclarar un punto. Nosotros entregamos cursos de calidad, simple y sencillamente con un enfoque moral y ético muy bien sustentado en las labores que nosotros realizamos. Todos los trabajos que usted vaya a realizar con su programador UPA está simple y sencillamente enfocado a los fines correctivos. Y hay que aclarar una situación, capacitación Tamaulipas se deslinda del mal uso que usted le dé y la responsabilidad del trabajo corre por su cuenta. ¿Por qué hago estos comentarios? UPA tiene un alcance muy grande, UPA tiene un alcance tremendo, que a mí me va a dar una cualidad. En este caso, vamos a hablar del kilometraje. Con un software, que más adelante se los voy a entregar, ya en la etapa correspondiente, nosotros podemos modificar el kilometraje de un tablero de una cifra a otra, en aumento o en descenso. Eso lo podemos hacer. Asimismo, nosotros podemos cambiar un número BIN de un módulo a otro. Entonces, cuando nosotros trabajamos profesionalmente, siempre lo vamos a hacer con un paso adelante del valor ético, que en este caso es responsabilidad y honestidad. Este comentario está más que nada enfocado porque hay muchas personas que este tipo de curso le han dado un uso muy distinto al original y han vendido sus servicios a bajar kilometraje a muchas personas que se dedican en este caso a lo mejor a la venta de autos. Y qué cosa tan lamentable ver vehículos desde el 2008 con 60 mil kilómetros y el motor y la transmisión y la carrocería en pésimas condiciones. Entonces, no es nada real. Este tipo de trabajos a nosotros nos sirven, por ejemplo, si se quema un tablero, un odómetro. Y en este caso, imaginen ustedes que consiguen uno idéntico, lo conectan, pero resulta que el odómetro trae a lo mejor 800 mil kilómetros o 500 mil millas. Obviamente, el cliente a lo mejor no le va a agradar la cifra que trae y él posiblemente les pudiera dar un acercamiento a lo que él traía en kilometraje. O simple o sencillamente, si ustedes son muy cuidadosos de llevar con sus clientes una orden de servicio, un historial en donde ustedes llevan el kilometraje registrado, ustedes podrán volver a teclear el kilometraje que aproximadamente o correctamente pudiera llevar esta unidad. ¿Cuáles kilometrajes puedo modificar? Hasta un 80% del parque nacional. Ahora, muchas personas dicen, oye, este tipo de trabajo es como que ya es muy anticuado. Ya tenemos muchos equipos y podemos hacerlo por DLC, es decir, por puerto. Y la situación es de que está correcto el comentario, pero ¿qué haces cuando prácticamente mi equipo no quiere programar? O cuando no enlaza, o simple o sencillamente tengo un archivo corrompido, realmente no va a haber otra manera más que abrir lo que es el tablero en este caso. En su pantalla van a ver dos equipos. El que está hacia su lado derecho es el UPA, que espero ustedes ya lo hayan adquirido. Y en el lado izquierdo tenemos el Mini Setbull. Este equipo es una maravilla. Aquí nosotros lo usamos constantemente y nos da un rendimiento tremendamente rentable. Realmente los equipos se pagan solos en dos o tres trabajos, a lo mucho. Este equipo nosotros lo vamos a ver en el tomo 5. Y vamos a poder enlazar el UPA, el trabajo, la lectura y la elaboración de transponder. Para cuando una llave se pierde o cuando un vehículo no quiere programar directamente en el vehículo, lo podemos hacer en banco. En este caso vamos a arrancar directamente con estos conceptos. Sea tan amable de apuntar, por favor, estos conceptos que ustedes están viendo en su pantalla, porque serán términos técnicos que vamos a estar usando a lo largo de los 5 tomos del curso. Estaremos hablando de una lectura, que será aquella que se va a originar al momento de leer un archivo. Tendremos el procedimiento de programación, que será cuando se modifica un archivo y esa lectura queremos cargarla a una memoria, a un microcontrolador. Tenemos lo que es la encriptación. En el tomo 2, ya que hablemos un poco más de la interpretación de memorias y microprocesadores, vamos nosotros a toparnos mucho con esta palabra. La situación de encriptación es cuando tenemos lecturas o etiquetas no familiarizadas con alguna marca de procesadores y hay que, en este caso, desenmascararlos. Hay que buscar algún software para poder ver con qué equipo voy a trabajar. O cuando, por alguna razón, algún archivo tiene alguna contraseña o que no podemos nosotros a lo mejor accederlo. Entonces, ese tema será algo un poquito más complejo, pero obviamente vamos a estar trabajando para que ustedes lo compren adecuadamente. Pero la palabra la pongo para que ustedes vayan, en este caso, familiarizándose con ello. Tenemos lo que es la E-Prom, que ya más adelante les voy a mostrar cuáles son. Tenemos el microcontrolador. Estas dos cualidades de E-Prom y microcontrolador son las materias primas con las cuales vamos a trabajar a lo largo de los cinco tomos. El Dump es un término que se usa muy común en el área de la cerrajería. En términos coloquiales, en español, podemos nosotros decir que es una lectura. Pero también ustedes se van a encontrar con un Dump. Un Dump prácticamente es una lectura. Es el resultado de una lectura. En otros países le dicen el buffer. O en otros lugares, en este caso centroamericano, le conocen como volcado de memoria. Es decir, el término es correcto aplicado para la lectura, pero más que nada para que ustedes se vayan familiarizando con estos términos que van a encontrar en muchos foros de Facebook, de YouTube, Whatsapp, incluso hasta entre colegas. El concepto de virginización está enfocado directamente al área de la cerrajería. Un archivo corrompido, algún error que se genera por algún disparo eléctrico. Porque hay que aclarar que las CEPROM son elementos electrónicos que son sumamente sensibles a cualquier interferencia eléctrica. En el tomo 2 lo veremos más a fondo. Con este tipo de conceptos, esperemos empiecen a familiarizarse un poco, ya que los vamos a estar usando demasiado a lo largo de este concepto. Este equipo está calificado para poder leer memorias de la familia 24C, 25C, 93C, 95 y 96C. Las tachitas que están ustedes viendo enseguida corresponden a un número X porque hay muchas subfamilias de la 24, de la 25 y de la 93. Vamos a poner un ejemplo. Es muy común en este caso ver una 93C, 66 o una 95C o 080, entre otras cualidades. Es por ello que las familias que ustedes están viendo son las más comunes que nos vamos a topar en el mercado electrónico. Y los MSU son los micros, los microcontroladores, que son los que vamos a ver en el tomo 2. ZBULL lo dejamos simple y sencillamente para el tomo 5, pero para que se vayan familiarizando o incluso pueden ir adquiriendolo. Es un equipo que no les cuesta más de mil pesos, mil quinientos. Si ustedes los compran por esta marca eBay, los consigas en 600 pesos. Muy económicos y muy eficientes. Vamos a necesitar, en este caso, una fuente de calor, que es como la que ustedes están viendo. La recomendación sería aquella que tenga un soplador de aire caliente con temperatura regulable de entre 150 grados hasta 450 grados, de preferencia con velocidad variable de aire. Un cautín. En este caso, el cautín lo pueden tener por separado. Nosotros tenemos una idéntica a la que están viendo en la imagen. Tenemos aire caliente y un cautín en el mismo elemento, pero hay veces que ustedes las pueden adquirir de forma independiente. Va a ser muy necesario que su cautín tenga punta de lápiz o simple y sencillamente un elemento muy fino, ya que las EPROM, ya cuando las veamos en la realidad, son unos elementos tan pequeños que hay veces que hay que maniobrar un poco. Ya que el aire, si no aprendemos a dominar la pistola de aire, podemos ocasionar grandes daños a las tarjetas. Estas son las EPROMs para que las vayan conociendo. Aquí realmente las estoy amplificando hasta en algún mil por ciento. Las EPROMs tienen una medida aproximada de 4 milímetros por 3. Son unas cosas tan pequeñas que realmente la mejor manera de poder trabajarlas es con un microscopio. Pero ahí se las dejo para que ustedes vayan viendo con qué vamos a trabajar. El UPA hay que entender que es un programador universal de memorias y ya sabemos cuáles son las memorias y qué información tiene dentro. Recapitalo un poco. Dentro de esas memorias nosotros vamos a encontrar mucha información que se almacenará con kilometraje, pin code, a lo mejor un número BIN, etc. Eso está dentro de las memorias y para eso me sirve este programador, para leer lo que está dentro de esas memorias. También lee lo que son los microcontroladores. Y como les platicaba en un arranque de este curso, a mí me gusta mucho utilizarlo porque tenemos un alcance de hasta un 80-85 por ciento de la electrónica automotriz aplicada en los modelos hoy en día. Tenemos muchas ventajas y yo creo que ya está de más hablarles un poco más del UPA. Ya tenemos un preámbulo de para qué me sirve, hacia dónde va y simple y sencillamente para qué lo voy a comprar. Ahora, este es un diagrama. Este es un diagrama interno de los componentes del UPA. Y cómo en este caso vamos a utilizarlos directamente cuando nosotros hagamos el conexionado. Esta es una imagen del manual de UPA, pero enseguida vamos a verlo ya en forma, en vivo, en real, cómo se comporta y dónde se encuentran esos elementos. Sean tan amables de poder tomar una fotografía de la pantalla para que ustedes vayan generando este archivo. Y de no ser así, en el software de UPA que con todo gusto les voy a ofrecer. Yo les puedo incluso mandar el manual de UPA, que es donde viene este diagrama. Pero es para que ustedes vayan viendo con qué equipo voy a trabajar y cómo voy a conectarlo. Vamos a empezar desde el lado izquierdo hacia arriba y en un orden descendente hacia el lado derecho, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Ustedes al momento de tener su UPA van a tener un conector DB9, que es un adaptador. Es en donde se van a conectar las tabletas de los microprocesadores, de las memorias, para un pineo o hasta incluso para los accesorios que les voy a mostrar en un momento más. Tenemos lo que es el LED de activación, que es ese famoso foquito. En algunos UPA ustedes lo pueden encontrar en color rojo, hay algunos que vienen en color verde, hasta incluso me los he encontrado en color azul o ámbar. Yo creo que a lo mejor ya pudiera ser modificaciones que le hacen los mismos técnicos, a lo mejor para personalizar su hardware. Ese foquito a mí me va a dar una cualidad que simple y sencillamente cuando esté llevando a cabo lecturas, ese foquito rojo va a estar parpadeando. Puede estar encendido, puede, dependiendo la logística, puede quedarse encendido un momento, se va a apagar. Es decir, solamente me indica funcionamiento. El más importante es el que tenemos abajo a la derecha, que es el que dice Power LED, que es uno que está encerrado en color verde. Cuando mi equipo está funcionando 100%, ahí podemos nosotros corroborar que mi equipo está funcionando o está alimentado, más bien dicho, con el LED en funcionamiento. Regresando abajo a la izquierda, ustedes van a ver en este caso un jumper, que hay que saber muy bien para qué me sirve. El lupa se caracteriza por tener placas en donde yo voy a quitar una memoria y voy a soldarla encima de ella para poder dar lectura. Pero también con el lupa yo puedo llevar a cabo pineos o puenteos en este caso a un microprocesador. Si es un micro muy grande, hablando de 120, 130, 136 patas, que es muy difícil quitarlo. Hay procedimientos en los cuales se le llama conexión in circuit, es decir, en el circuito. La conexión directamente va enfocada a que hay microcontroladores que al momento de estar todavía soldados en la placa, sabemos que están conectados a otros elementos electrónicos, llámese resistencias, diodos, algunos otros elementos de funcionamiento del tablero, de la computadora, etc. Y hay veces en los cuales vamos a querer dar lectura y no me va a activar ese foquito LED rojo, es decir, no va a funcionar, que es un sinónimo de que no está leyendo. Pero está más enfocado al amperaje que se está manejando en la salida del conector del adaptador, que es el que tenemos arriba de la izquierda. Si por alguna razón, cuando nosotros vayamos a leer un microcontrolador, que son los elementos más sofisticados y que no pudiera ayudar lectura, hay que corroborar, porque hay muchos micros que cuando los tenemos en jumper, en un miliamper, no funcionan o no leen. Hay que correr ese jumper hacia el lado superior de la pantalla y con ese jumper nosotros tendríamos 12 miliamperios, que obviamente tendríamos un poquito más de corriente, logrando en este caso encender o alimentar el micro para poder dar lectura. Normalmente, por default, el UPA viene conectado a 12 miliamperios, pero bueno, son configuraciones que hasta incluso en el momento del conexionado, en el software que vamos a ver más adelante, les indica claramente a cuánto hay que ponerlo. Si ustedes tienen un UPA en su mano, podremos nosotros ver a esa altura como un plastiquito, uniendo esos dos filamentos que tenemos ahí en ese lugar. Cuando nos tenemos unidos los dos filamentos superiores, tenemos 12 miliamperios de salida hacia los microcontroladores, y cuando lo ponemos abajo tenemos un miliamperio, es la corriente que va a manejar. Pasando hacia su lado derecho, al lado de dos capacitores que tenemos por ahí, abajito vamos a tener otro jumper que está en este caso en posición vertical, que este también es muy importante de saber manejar, porque hay algunas memorias que se leen a 3.3 voltios, y hay otras memorias que se leen a 5 voltios. En el momento de seleccionar nosotros la memoria, ahí el programa les indica a cuánto hay que configurar su UPA para que no vayan a dañar la memoria. Acuérdense que trabajar con memorias, que son elementos electrónicos muy pequeños y en este caso muy delicados, podemos tener afectaciones hasta incluso por .5 voltios de diferencia. Hay que saber interpretar y saber para qué me sirve ese jumper. Si yo quito el jumper, tengo 3.3 voltios de salida en el conector adaptativo, que es el que tenemos al lado izquierdo. Y si pongo el jumper tendré 5 voltios de salida. Ahora, hay algo muy importante. Hacia su lado derecho, en el conector J2, que ustedes están viendo al ladito del P9 de voltaje, tenemos otro jumper que va a unir 3 filamentos. En este caso hay que entender lo siguiente. Hay algunas computadoras que cuando conectan ustedes su USB, que en este caso será el de arriba a la derecha, ahí está incluso señalado, dice al puerto USB. Sabemos muy bien que este cable lleva una alimentación hacia los componentes. Esos cables llevan voltajes que me sirven a mí para encender cualquier elemento. Ya ven ustedes que hay muchos equipos que se encienden con una alimentación por medio de un cable USB y el UPA no es la excepción. Pero hay computadores o hasta incluso habrá situaciones en las cuales ese cable no va a llevar una alimentación y su LED de encendido de su UPA, el hardware, no va a encender, indicándoles que no está alimentado. ¿Qué hay que hacer en este caso? Si tu computadora está averiada o a lo mejor tu cable no sirve o necesitas hacer algún otro tipo de conexión, el UPA tiene una cualidad. Tú puedes conectarlo por medio de un eliminador externo, que es ese cuadrito negro que tienes abajo a la derecha y ahí indica muy claro que con ese cuadro tú puedes conectar un eliminador que tiene que ir de 7 a 15 voltios. Pero hay que poner mucha atención. El conector J2 incluso lo está diciendo. Si tú unes el filamento de en medio con el derecho, está alimentado el UPA por medio de USB. Pero si es tu caso que no se alimenta el UPA con USB, habrá que correr o levantar en este caso el jumper y unir el filamento del centro con el izquierdo. Con ello tú podrás conectar un eliminador de 7 a 15 voltios y ahí te da la especificación centro positivo y el externo va a ser negativo. Y con eso podrás encender el UPA. Estos son casos muy especiales, pero se los explico porque simple y sencillamente es necesario que conozcas tu equipo. Pasando al siguiente punto. Hay algunas páginas de Facebook y este comentario se los hago muy en específico porque hay muchas personas que el UPA han aprendido a conectarlo por colores. Cosa que es un error muy grave porque ¿qué va a pasar si tu UPA en este caso no trae los cables de colores o se te dañan en este caso los cables para conectar? Entonces te vas a meter en un problema. Si te acostumbras a conectar tu UPA por medio de colores, estás perdido. Hay que saber para qué sirve cada terminal. Eso que ustedes están viendo, ese es el conector de salida DB9. Me regreso un poco. Es ese que tienen arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, ustedes están viendo ese conector. Aquí ustedes están viendo lo que es el UPA en una vista aérea. Pero yo cuando volteo el UPA, tengo esa forma de conexión que simple y sencillamente a mí me da una cualidad. A mí me genera en este caso la idea de para qué me sirve cada pin de salida. En este caso ustedes están viendo de frente. Si ustedes tienen el UPA a la mano, tomen su UPA por favor y véanlo de frente del lado del puerto adaptador que es el que tienen arriba a la izquierda. Veanlo de frente y ustedes van a tener esas terminales del 1 al 5 y del 6 al 9. En muchas páginas de Facebook ustedes van a ver que se puentean o se pinean microprocesadores por colores. Es decir, vamos a regresar como a la primaria. El punto 1 con el punto 2 en negro. El punto 2 con el punto 6 en blanco. Pero vuelvo a caer al mismo tema. ¿Qué va a suceder cuando se me pierdan los colores y ya no tenga los cables? Aquí viene lo interesante. Una vez que yo pueda identificar cuáles son mis terminales de salida del 1 al 9, es cuando entonces yo puedo, en este caso, pinear un microprocesador sin ni siquiera quitarlo de la placa. En el tomo 2 vamos a hacer estas prácticas en vivo para que ustedes vean cómo es de que se maneja esta conexión. Sean tan amables de fotografiar o tomar nota de esta página. Aquí tenemos desde el pin 1 hasta el pin 9. Me regreso un poco para corroborar. Tenemos el pin 1 arriba a la izquierda y hasta el número 5. Bajando hacia su lado izquierdo, en la parte inferior, tendremos de 6 al 9. ¿Qué existe en esos pines? Aquí está. Aquí está del pin 1 al 9. El pin 1 está prácticamente enfocado para una señal específica del UPA que va conectado ya sea a algunas memorias o simple o sencillamente a algunos microcontroladores. Es una señal muy especial. El pin 2 es un timer o conocido en Centroamérica como un cristal. Es el que a mí me va a decir en qué momento el UPA va a enviar información o va a recibir información. Si ustedes se fijan en el pin 3 y pin 4, es donde yo voy a tener, en este caso vamos a analizar el pin 3. Es una compuerta lógica TX. TX quiere decir transmisión de datos. Por el pin 3, el UPA envía información que ya sea en este caso para programación y por el pin 4, en este caso es un receptor de datos. Cuando yo leo una memoria, toda la información llega por el pin 4 hacia el UPA. Es un receptor. Y el clock timer o timer o cristal, que es el pin 2, es el que me sincroniza, en este caso, el pin 3 y el pin 4. Vamos a ponerlo en este caso como un ferrocarril. Si un ferrocarril sale de una terminal A a una terminal B, va a ir, en este caso, la información por el pin 3. Lleva un tiempo. Si yo no conectara el pin 2 por alguna situación en un micro, no va a haber una coordinación entre la transmisión y recepción. ¿Qué va a suceder? Si sale un ferrocarril a la inversa, se van a impactar en el camino. Va a suceder lo mismo aquí con la transmisión y recepción de datos. Si yo no sé conectar el reloj, voy a tener problemas en la lectura y programación de este tipo de memorias. En el pin 5, yo voy a tener lo que es el voltaje, voltaje negativo. El voltaje sort supply o el voltaje herd, que también viene en algunas especificaciones, es el pin 5, es tierra negativo, en este caso. El pin 6 es un background. También viene siendo una estática o un apoyo para algunas conexiones necesarias para poder, en este caso, leer. El pin 7 es un reset. Ese se usa mucho con las memorias EPROMS, que a mí me dan la cualidad de poder resetear la memoria por medio de un impulso eléctrico. Ese cablecito me sirve para borrar una memoria y poder otra vez cargarle alguna información. El pin 8, así como el pin 1, son señales necesarias de logística entre el UPA y los microprocesadores o memorias. Y el pin 9 es el voltaje positivo de entrega. El pin 9, aquí me voy a regresar un poco hacia atrás. En este pin 9, que es el de abajo a la derecha, que normalmente viene en rojo, es por ello del código de colores. Y si ustedes caen en el error, fíjense bien. El pin 9 es rojo y a mí me dice el pin 9, que es un positivo. Por lo general, la electricidad toma el rojo como un positivo, pero esto es electrónica. Y la electrónica no puede tener una familiarización con un color en específico. Si yo tengo aquí el pin 9, y digo que es un positivo, y ahí lo pusieron en rojo, y así viene de fábrica, con rojo. Pero analicen por favor el pin 5. El pin 5 es un voltaje negativo. Y el pin 5 en este UPA tiene un color azul. Vean ustedes, si yo me equivoco y me voy por conectar el número 1, El 1 es una señal que si yo lo conecto a tierra, puede echar a perder mi UPA. Estas conexiones que yo les estoy mostrando son muy importantes que las vayan practicando, o al menos estudien un poco. Porque estas me sirven mucho para cuando yo haga un pineado de un procesador en la tableta. Ahorita vamos a pasar a imágenes reales para que ustedes vean cómo es esta situación. Y volviendo al pin 9, que es el positivo de entrega, ahí lo tenemos el pin 9. Analicemos en la parte inferior que dice J1, ahí dice P9, es el pin 9 voltage. Es decir, por el pin 9, ahí yo voy a poder seleccionar según con mi jumper, si lo quito en el pin 9 tendré 3.3 voltios. Y si lo pongo, tendré 5 voltios en la salida del pin 9. Es por ello el porqué tan importante saber un poco. Si tomaron nota o tomaron fotografía, guarden esa información porque va a ser necesario para las prácticas que tendremos más delante en el tomo 2. Ok. Ahora, ya que tenemos nosotros un poco de familiarización con el UPA, nosotros ya vamos a empezar a entrar un poco ya en temática en el software. Vamos a irnos un poco ya a la realidad. Aquí el UPA es un equipo, realmente es un hardware que simple y sencillamente es muy fácil de utilizar. Lo más difícil es esto, nada más saber las conexiones del piñado para cuando tenga que hacer ya una conexión en la tableta del circuito, es decir, sin quitar una memoria o sin quitar un microprocesador. Por lo general el UPA ya trae placas, el más equipado, para obviamente quitar la memoria, quitar el procesador y soldarlo sobre las placas. Ok. Ahora, el UPA viene con un software que vamos a empezar a trabajar ahorita en este momento. Sean tan amables, por favor, de tener a la mano cuaderno, lápiz o pluma para que podamos nosotros identificar y aprender a utilizar de arranque el software de UPA porque ya vamos a empezar a entrar un poquito ya más en calor, simple y sencillamente porque hay que empezar a entender el lenguaje en el cual nosotros vamos a trabajar, que es un lenguaje hexadecimal. En algunas otras conversiones tendremos que usar un alfanumérico o hasta incluso tendremos que utilizar software para poder hacer conversiones que nosotros podamos entender, pero sabemos muy bien que el equipo no va a entender el español ni el decimal. Hay que programarlo en su lenguaje. Bien, el programa que tenemos aquí en su dispositivo corresponde al software de UPA. Acordemos una cosa, el hardware es aquel elemento físico que podremos tocar y es el elemento que ya estuvimos analizando minutos antes, el cual nos está dando la cualidad de poder conocerlo a su máxima expresión. Y esto que tiene en su pantalla es el software, es decir, el programa de dicho hardware, es decir, este es el programa del UPA. Es un equipo muy sencillo de utilizar, es un software muy fácil de manipular y se comprende de la siguiente forma. En la parte superior, como cualquier otro software de computadora, van a encontrar diferentes opciones, las cuales son de funciones especiales que vamos a ver en los tomos siguientes y nos vamos a evocar el día de hoy a estos tres que son los elementos básicos de arranque. Tenemos lo que viene siendo la apertura de archivo, pero el que más me interesa que sepamos manipular es este icono que ustedes están viendo aquí. Antes de iniciar, quiero que pongan atención en esta parte de abajo. Esta es la pantalla del estatus actual, es decir, aquí estamos viendo todo lo que está pasando con nuestro equipo en su momento. Ahorita en la parte inferior dice que el módulo está desconectado y en este momento procedo a hacer la conexión. Quiero que vean por favor el cambio. En este momento nos está hablando que hay un found device, que el equipo ha sido detectado y el módulo está conectado. Es decir, ahorita mi hardware UPA está listo para poder funcionar. En este momento no tengo ninguna memoria, ningún procesador conectado, está limpio, no hay ninguna conexión. Simple y sencillamente para poder explicar esta cualidad. Vamos a dar un clic para abrir una nueva página de programación y vamos a obtener esto. En esta página ustedes van a ver que se abren dos ventanas nuevas. La del lado derecho que es esta que estamos seleccionando cuando tú instales el UPA por primera vez en tu computadora. Vas a obtener un listado a partir de aquí 24C01. Y de aquí hacia abajo tú tienes la cualidad de ver cuáles son todos los elementos que puedes modificar, leer o procesar con este programador. Voy a poner un ejemplo en el caso de la memoria 95080. ¿Por qué el UPA alcanza el 85% del alcance? La memoria 95080 la encuentras en más de 10 marcas distintas de vehículos. Asimismo también como la 9366 también es muy compatible con muchas unidades. Y los procesadores Motorola MC68 de todas estas ramificaciones las encuentras en más de 15 o 20 marcas actualmente en el mercado. Aquí también tú te vas a poder dar cuenta. Vamos a poner el ejemplo de una memoria M25P05. Si recuerdas que estuvimos analizando en los tomos pasados, en los minutos pasados, estuvimos viendo el pin 9 de conexionado, que es el pin positivo. Ahí nos estaba diciendo el hardware que podíamos modificarlo de 5 voltios a 3.3 voltios. Esta memoria aquí te indica que para poder leerla necesitas tener tu hardware conectado a 3.3 voltios para que no generes problemáticas en la conexión de la misma. Es así, si tú sigues buscando vas a seguir viendo que vas a toparte con otro tipo de memorias como esta que también te maneja 3.3 voltios. Hay que tener mucho cuidado, pero aquí el mismo equipo te dice cuál es la que debes de modificar. Así mismo en las conexiones, aquí te dice en este momento, cuando tú selecciones la memoria, te va a decir cuáles son las conexiones que están habilitadas, tanto de voltaje, positivo, tierra y entre otras cualidades. Aquí está del pin del 1 al 9, ahí están representados. Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que yo ya elegí, en este caso vamos a trabajar el día de hoy con una memoria 95080 que vuelvo a repetir. Es de las más comunes, sobre todo en la familia de Volkswagen. Aquí tengo yo ya la selección, me da las cualidades de la memoria. Si yo tuviera soldada lo que es la memoria en mi placa, la recomendación sería antes de leer, verificar. Le daríamos clic aquí, verificar. En ese momento, en este caso obviamente no tengo soldada la memoria. Y si ustedes se fijan acá, me dice que la verificación fue satisfactoria. Las conexiones están bien, no hay ningún problema. Está funcional. Y si ya abro lo que viene siendo el pin del 1 al 9, aquí me dicen todas las señales y voltajes que están disponibles. El pin 9 me dice que está prácticamente 5 voltios, tenemos una tierra, tenemos el cristal o el timer, está activo. Y yo aquí puedo modificar también, si el voltaje quiero cambiarlo 3.3, pero hay que hacerlo también manualmente. Acuérdense desde el jumper. Regreso a la zona de programación. Cuando yo quiera leer la memoria, en ese momento lo hace. En este momento lo está haciendo, pero como no tengo ninguna memoria conectada o soldada, aquí está en cero. Es decir, aquí no hay nada. La lectura fue satisfactoria, aquí dice abajo, pero como no tengo soldado nada, obviamente aquí no aparece nada. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un archivo precargado. Este es de un Jetta 2001. Una memoria que yo tuviera ya soldada en mi placa, me puede dar esta siguiente cualidad. Una vez que ya leí, me va a aparecer todos estos números que ustedes están viendo en su pantalla. Esta es el área que vamos a poner mucha atención. Se va a dividir en dos secciones. Desde aquí de donde va el puntero hacia su lado derecho, será el código ASCII. El código ASCII es un código universal que las computadoras entienden para poder comprender los lenguajes mundiales. Es decir, una computadora puede entender una tecla F en México y puede comprender la equivalencia de la letra F en Japón. Simple y sencillamente por el mismo algoritmo porque la letra F puede ser representada a lo mejor por un punto aquí en Japón y en China. A lo mejor la tecla G puede ser representada por este símbolo que ustedes están viendo aquí en México, Latinoamérica, Estados Unidos, en Asia, en Europa. Es decir, a pesar que yo tecleo algún comando en específico, la computadora entiende de qué se trata y lo va a representar de forma universal. El código ASCII en esta situación, los números simple y sencillamente son más universales y yo puedo en este caso ver aquí simple y sencillamente una serie. Esto que ustedes están viendo es la lectura de una memoria de una computadora SM de Jetta 2001. En las computadoras de motor tenemos la cualidad de poder leer los números BIM. También mismo cuando tú practiques un INMO-OFF, todos los INMO-OFF van directamente aplicados a la computadora. Si por alguna razón tú lees un tablero de un Jetta, de un Beedle, de un Passat, sabemos que la inmovilización de esos vehículos está en el tablero. Si yo leo una memoria de ese tipo de vehículos, podrán encontrar en esa lectura el PINCO. Si yo quiero modificar un kilometraje, puedo irme directamente a el área de donde está el odómetro y voy a poder modificarlo también, ya sea en forma manual o con software. La programación se entiende y debemos de comprender que se maneja por coordenadas. Posiciónense por favor en esta sección. Ustedes van a ver ceros. Todas las líneas que corran de izquierda a derecha, es decir, forma horizontal, van a ser filas. Esta es la fila 00, fila 10, fila 20, filo 30, fila 40, fila 50, fila 90, fila A0 que es la 100 y de ahí se va hacia abajo. Acuérdense que esto es lenguaje hexadecimal. ¿Cuántas filas vamos a tener hacia el finalizar la memoria? Pues obviamente depende de la capacidad de la misma. Si tú lees un procesador, un procesador realmente tendrá una infinidad tremenda de filas por la capacidad de información que este almacena. Es decir, cada memoria y cada procesador tiene un número total de filas por analizar. Regresamos a la parte superior. Todas las líneas que corran de arriba hacia abajo serán descritas como columnas. Y como es lenguaje hexadecimal, aquí hay que poner mucha atención, el 00 tiene valor. Esta será la columna 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A. Vuelvo a repetirlo, este es lenguaje hexadecimal. El 0A equivale a 10. Este será el 0B, sería 11. 0C sería 12 y sucesivamente es a terminar. ¿Cuántas columnas vamos a tener? Asimismo, depende si lo vamos a leer por 16 bits, por 8 bits o depende del procesador que nosotros estuviéramos trabajando. Vamos a practicar un pequeño ejercicio. Vamos a localizar la coordenada de la fila 50 con la columna 03. Nos vamos a posicionar, aquí está, coordenada. Primera, primera localización es la fila 50, aquí está, con la columna 03. Acuérdense que empezamos de 00, 01, 02, 03. Es decir, el número hexadecimal 02 corresponde a la coordenada 050 en fila y 03 en columna. Vamos a ubicar otro. El 090, vamos a ubicar la columna 04 de la fila 090. Nos posicionamos 090, 00, 01, 02, 03, 04. El dígito 80 corresponde a la coordenada 090 con 04. Y asimismo, vamos a ubicar en este caso la coordenada 00 con 0A. 00 será la primera con 00, primer columna. Vuelvo a repetirlo, el 0 tiene valor en hexadecimal. 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 0A. Aquí está. La letra FF en hexadecimal equivale a campo vacío 0, así mismo como el 0 de este lado. Hay que poner mucha atención. Si tienen un poco de dudas pueden descargar una aplicación, un conversor hexadecimal a decimal para poder comprenderlo. Ahora, el saber qué información está aquí escrita, la forma más rápida, eficiente y práctica de poder comprenderlo, es por medio del software. Toda la programación a lo largo de este curso va a ser elaborada por software. Hay algunos de ustedes que de seguro se han de estar preguntando, bueno, ¿y cómo voy a ubicar la memoria? Este es algo del software que tengo para ustedes, se les va a distribuir en el tomo 4, que es el más largo, estaremos hablando de cerca de 6 horas de curso para que se vayan preparando. Todo este software se les va a entregar a ustedes para que puedan ir manipulándolo. Voy a poner un ligero ejemplo porque este tipo de programas ya traen la computadora, la ubicación y hasta el tipo de memoria que debe de tener la computadora para que se facilite la lectura y la localización. En el caso de esta memoria, una 95080, corresponde a una computadora ME 7.5 de Volkswagen. Voy a buscar en este software, este de Cubonix es el que nos sirve para practicar el ritmo OFF. Voy a seleccionar la ME de la familia 7.0, aquí está. Si ustedes analizan, aquí me está diciendo cuál es la computadora, me dice qué tipo de memoria trae, que esta es una 95040 o 95080 en algunos casos, también hay ciertas equivalencias, y me está diciendo dónde está ubicada, ahí está. Entonces, el programa es muy fácil de utilizar y rápido puedes atacar esta selección. Ahora, si nosotros vamos a suponer, en este caso, que quisiera modificar un kilometraje, el kilometraje es determinado también por puro software. Todos los ajustes que se van a hacer por software, debemos de aprender a manipularlos, lo vamos a ver en los tomos siguientes, pero lo que quiero que entiendan es de que todo lo que vayamos a modificar en esta página, todo va a ser de forma manual. Si ustedes analizan, tengo la serie. ¿Qué les parecería si vamos a cambiar la serie? Una 3W, aquí se repite abajo, que yo quiera ponerle a lo mejor aquí un 6DRE. Si ustedes se fijan, voy sobre escribiendo, es decir, estoy modificando ya lo que es la información. En este lado, en el ASCII, que es más sencillo de usar, no siempre va a aparecer este código en las memorias. Y sería tan fácil y sencillo como grabar esta información modificada en la memoria nuevamente y ya tendríamos por ahí una cualidad del cambio de número BIM. Esto que tienen en sus pantallas es el TACOSOFT. Es el equipo con el cual nosotros trabajamos para modificar kilometraje. Está muy completo. Vamos a suponer que quiero trabajar con un Jeep Commander del 2006. Si yo quito el tablero, obviamente, si voy a trabajar con kilometraje, pues la memoria tiene que estar forzosamente en el tablero. Hay casos muy especiales como el caso de las camionetas, algunos Chevrolet que hay que atacar también lo que es el body. Hay que leer. Pero miren, por ejemplo, en el Jeep Commander del 2006, me dice que voy a encontrar en el tablero una 9376, rápido. Si yo me voy a un BMW del 94, el carro viejito, una serie 320, me dice que voy a toparme con una 93, C56 y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver, tomo 4. Espero que así rápido y sencillamente ustedes puedan comprender cómo es de que se lleva a cabo la interpretación de lectura por medio de coordenadas y filas. Volviendo a la temática, esta dijimos que es una memoria 95080. Suponiendo que yo ya modifiqué la lectura, yo ya modifiqué esto que tengo aquí. Hay que poner mucha atención. Ahorita no nos vamos a meter en mucho estrés porque ustedes están viendo aquí que tenemos dos líneas. En 3W y abajo tenemos la 3W. Tenemos lo mismo. Es decir, si yo esta serie quiero modificarla, ponerle otra, tengo que cambiarla arriba y abajo. Y así mismo arriba y abajo. Esto no siempre quiere decir que va a ser así. Hay otros casos, como en la situación de Nissan. Hay algunos Nissan que simple y sencillamente no se repiten. Es una lectura que va directa. Voy a abrir este. Este es la lectura de un archivo de un Nissan Sentra. Memoria 9366. Y aquí está la serie. Ahí está la serie. Hay que buscar el numerito que falta. Aquí empieza con 1. Debemos de interpretarlo. Tenemos software para hacerlo, pero aquí solamente se modifica una línea. Si ustedes checan. Es decir, no hay una regla limpia como para poder decir con cuál tipo de trabajo voy yo a poder interpretar esta cualidad. Volviendo a la memoria 95080. Una vez que yo ya haya modificado todos los parámetros que haya que hacer aquí. Vuelvo a repetir. Acuérdense. Esto se lee por filas y columnas. Siempre. Empezando de 0000 y así sucesivamente hacia abajo y hacia la derecha. Es como se va a ubicar. Una vez que yo ya haya modificado esto. Aquí tan simple y sencillamente como picar en programar. Me va a preguntar que si quiero programarla. Yo le pongo que sí. No tengo nada soldado. Ahí está programando. Las modificaciones realizadas aquí están siendo cargadas a la memoria EEPROM o al microprocesador. Y aquí abajo en el estado a mí me diría programación exitosa. Exitosa. Ahí está ya. Obviamente esto es un error porque no tengo nada soldado pero el software me lo está pidiendo. Si por alguna razón aquí te dijera programming file pues bueno, simple y sencillamente no funcionó. No sirve. Este es en sí el software del UPA y ustedes pueden en este caso ir manipulándolo para que puedan ir trabajando. Ahora, hay que poner en atención esta recomendación siguiente. Cada vez que ustedes lean una memoria y que obtengan en este caso una lectura sea cual sea la primera recomendación es que el archivo que les aparezca aquí en su volcado de lectura o buffer tienen que inmediatamente guardarlo. File Save as que viene siendo salvar como y tienen que ponerle un identificador de fácil acceso. No sé, Jetta Gris 2001 del compadre Beto. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Algo que puedan ustedes identificarlo. ¿Esto por qué? Ese es el archivo original. Si más adelante voy a hacerles un comentario si por ejemplo este archivo se le hizo un Inmo-Off el archivo original está habilitado para inmovilizador y una vez que tú modificaras para un Inmo-Off pues bueno, entonces el vehículo arrancaría sin necesidad del inmovilizador. Pero, ¿qué pasa? Si más adelante quieres volverla a dejarlo original pues lo que va a suceder aquí es de que vas a necesitar el archivo original vas a tener que volverlo a cargar y si por alguna razón lo extraviaste se te perdió o no tuviste la precaución adecuada pues vas a tener un serio problema para poder conseguir esa información. Es por ello que es muy recomendado que la información tú la guardes para que no tenga ningún tipo de problema y generes el respaldo de tus archivos originales. Por esta parte es todo de conociendo el software solamente estuvimos atacando esas tres vertientes falta todo esto de acá pero lo vamos a ver paso a paso en los siguientes tomos. Continuamos con el encuentro. Las cualidades y ventajas que tenemos al momento de estar usando el programador UPA están realmente limitadas por la capacidad en este caso de información que pudiéramos obtener y sobre todo por la dedicación que pudiéramos de invertir al momento de estar considerando un datasheet que es la hoja de conformación de la memoria o el procesador para poder comprender en qué terminales tenemos nosotros el voltaje de alimentación de tierra la sincronización y con ello poder de alguna manera conectar nuestro programador tomar lectura y poder hacer las modificaciones pertinentes. Es decir el programador UPA está limitado realmente hasta donde la investigación de nosotros lo permita. Esta es una de las grandes cualidades que tenemos con este tipo de equipo y que espero este tomo 1 les sirva demasiado o les haya sido de gran utilidad y los esperamos prácticamente en el tomo 2 donde vamos a empezar a conocer un poco más ya las memorias y los procesadores cómo conectarlos las propiedades de cada uno de ellos y las diferencias porque a pesar que sean memorias EPROM cada una tiene una composición interna distinta y así mismo un procesador las marcas más comunes las más usuales con las que debemos de tener cuidado problemas las medidas de seguridad esperamos y poder satisfacer las necesidades de todos ustedes y los esperamos en el tomo 2 que se iba a llevar a cabo la próxima semana a las 8 de la noche por este mismo medio así que muchas gracias por su asistencia y estamos a la orden